Hoy, el presidente Duque, con el respaldo de los cancilleres de la comunidad andina, ha propuesto al presidente Juan Guaidó el retorno de Venezuela a la CAM, quien ha recibido esa propuesta, a decir del presidente Guaidó, con mucha honra y con mucho gusto de retornar a la CAM, la casa de todos los países andinos. Para nosotros este es un momento histórico que marca un hito en la comunidad andina de naciones y precisamente coinciden dos fechas muy importantes. En primer lugar, la celebración de los 50 años de la CAM y en segundo lugar, el retorno de Venezuela, la hija de Bolívar, a la comunidad andina. Declaración ministerial de Cartagena de Indias, con motivo de la celebración de los 50 años de la integración andina. Los ministros de Relaciones Exteriores de la comunidad andina y los miembros de la Comisión Andina declaran Primero, el reconocimiento a la vigencia de la comunidad andina por su importante aporte al desarrollo sostenible e inclusivo de los países miembros y su contribución a la profundización y fortalecimiento de la integración regional a 50 años de su creación. Segundo, el firme compromiso de implementar y dar seguimiento a las directrices establecidas en la Declaración de Lima suscrita en ocasión del 19 Consejo Presidencial Andino, celebrado el 26 de mayo de 2019 en Lima, Perú. Tercero, su satisfacción por la celebración de la cuarta reunión de representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración después de 19 años impulsada por la Presidencia Pro Témpore de Bolivia. Cuarto, la decidida voluntad de continuar trabajando de manera coordinada entre los diferentes órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración para el logro de los objetivos de la CAN. Quinto, el compromiso de ampliar los esfuerzos para dinamizar y facilitar el comercio a través de mecanismos y sistemas que sean de beneficio para los países miembros. Séptimo, la firme intención de robustecer el mecanismo de solución de controversias de la comunidad andina y su institucionalidad. Octavo, el pleno respaldo al trabajo que vienen realizando los diferentes comités, grupos de trabajo, mesas y consejos consultivos de la comunidad andina y a los esfuerzos por alcanzar consensos en las iniciativas propuestas. Noveno, la importancia de la participación del sector privado y del establecimiento de alianzas público-privadas para avanzar en los objetivos de la integración andina. Décimo, el reconocimiento al logro alcanzado con la aprobación de la decisión de la Comisión relativa al servicio de roaming internacional entre los países miembros de la comunidad andina en el marco de la jornada de celebración del quincuagésimo aniversario de la integración andina. Onceavo, la importancia de concluir el proceso de reingeniería del sistema andino de integración, particularmente las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la Universidad Andina Simón Bolívar. Doceavo, el agradecimiento a la República de Colombia y a la Ciudad de Cartagena de Indias por acoger a las delegaciones y organizar la jornada de celebración del quincuagésimo aniversario de la integración andina, firmada en Cartagena de Indias, Colombia, a los 19 días del mes de febrero de 2020. Firman por parte de Ecuador el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia Amores y Diego Caicedo, viceministro de Comercio, representante del ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Por parte de Perú firman el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Adolfo Mesa Cuadra y el representante del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor José Luis Castillo Mezarina. Gracias. 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 La necesidad de crear las condiciones que permitan la adopción de la Carta Ambiental Andina, retomando asuntos que de suyo hoy, desde luego, deben nuevamente estar bajo la ejida y el auspicio de los asuntos que la Cámara maneja. Y en tercer lugar, declarar de nuevo la felicidad que sentimos porque en el evento del día de hoy hemos tenido la gran noticia de la aprobación de la decisión 854 que permite que a partir de hoy, cinco meses adelante, comiencen los desmontos del cobro de las llamadas internacionales dentro de los países de la Cámara para que en el año 2022 sea cero costo el roaming entre nuestros países. Y finalmente, señoras cancilleres y señores cancilleres, frente al tema de Venezuela, no tengo más que declarar que la Secretaría General está lista y dispuesta para que implementemos cuando el Consejo Presidencial Andino así lo determine el regreso, el retorno de Venezuela a la CAN, poder extender de manera inmediata el beneficio de 854 decisiones, pero particularísimamente todos los beneficios comerciales perdidos, sobre todo darle cero aranceles a todo el territorio y a la actividad comercial venezolana. Creemos que la CAN es el instrumento más útil y naturalmente propicio para la coyuntura, para contribuir al regreso de la estabilidad de los mercados en Venezuela, de su estabilidad económica y por supuesto en consecuencia de su estabilidad social. Y desde el punto de vista institucional estamos preparados también para que los asuntos sociales puedan fluir con todas las decisiones que tenemos. Muchas gracias. Gracias.